Bueno, pues ahora vamos a pasar a despedirte para que empieces tu gran sección y sobre todo tu nuevo plato, que tiene ganas de ver tu plato, pues empezamos ya, dirícete a tu plato y empezamos con la sección. Vale, muchas gracias a todos por dejarme estos minutos aquí, ¿vale? Para poder hablar y enseñar todas estas cosas maravillosas a todo el mundo que nos ve, ¿vale? ¡Chao, chao! Se dirige a su plato de modos, espero que os guste eso, ¡todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa más de diversión con palas y balones. Me llamo Carlos Fernández, alias Pelones, Pseudo Luis Fer, ¿no? ¿Es así? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Muñoz, acá Pseudo Pelones, en sustitución del auténtico Pelones. Estamos aquí en Arcos de la Frontera y vamos a aprovechar que estamos aquí y tenemos que hacer unas cuantas reparaciones de última hora del material de los niños para enseñaros qué es lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos nosotros a la hora de reparar este tipo de cosas. Vamos a empezar despegando la parte del mástil roto de una de las hojas de una pala y luego pegaremos las hojas, previamente habiendo cortado el mástil, pegaremos las hojas a la medida para uno de mis niños, que es el portero. Radial Pistola de capadora Pistola de capadora Un limón Rotulador Cinta Y navaja Bien, pues aquí tenemos una de las hojas que todavía tiene el mástil pegado, tenemos el mástil nuevo y tenemos la otra hoja a la que ya le hemos sacado el trozo grande de mástil partido. Vamos a proceder primero a calentar esta zona con la pistola de capante para poder ablandar el pegamento y poder así retirar bien este trozo de mástil que está partido y es inservible. Bien, esto que vamos a hacer ahora solamente se podría hacer en el caso de utilizar este tipo de pegamentos para pegar las hojas. Esto es pegamento termofusible que al calentarlo se convierte en líquido o viscoso y luego al enfriarse se fija. Entonces si se utilizan otro tipo de pegamentos que fijen más, como por ejemplo el agaldir, que lo hemos utilizado en otras ocasiones, en el caso de que esto ocurra tenemos un gran problema a la hora de retirar la parte del mástil roto de la hoja. En mi opinión es muchísimo mejor para la hora de luego despegar o estas cosas. Bien, empezamos encendiendo la pistola de capante y dándole calor a la parte que se supone que es donde está el pegamento. Bueno, ya está bien caliente, hay que tener cuidado porque esto puede quemar un poquito. Como veis sale con mucha facilidad una vez se ha calentado. Bueno, estamos aquí lijando. Esto es una técnica que me enseñó un elfo. Lo primero es utilizar la piel del limón para eliminar impurezas de la superficie. Esto lo suyo es lijarlo con una lija fina para eliminar el pegamento. Se recomienda utilizar una lija finita, una lija de agua para eliminar todo lo que tenga por aquí de impurezas del pegamento antiguo y que sea una superficie un poquito más porosa para que agarre mejor. Bueno, ya tenemos medida la pala, ya tenemos medido el mástil y aquí lo interesante es intentar cortar siempre la misma distancia de un lado que de otro. Aquí la hemos medido a dos metros y pico para el portero y le vamos a quitar este cachito de aquí por este lado y este cachito de aquí por este otro lado para que quede equilibrada porque estas palas vienen con un refuerzo aquí en los extremos. Bien, nosotros vamos a utilizar como herramienta de corte una radial. No utilicéis una radial si no estáis seguros de lo que estáis haciendo y de lo que estáis manejando. Siempre utilizarlo si puede ser con ayuda de alguien. Yo tengo aquí a mi compañero para ayudarme. Puede cortar con una sierra o como diría mi compañero Joan Pau, un segetege. Es importante cubrirse los ojos, seguridad siempre ante todo. Como veis es un corte limpio que es lo bueno de cortar con radial y ahora vamos a proceder a pegarle ahí una lijadita. Como he dicho al principio del vídeo, esto ha sido una reparación de última hora. Entonces venimos medio preparados, os hemos dejado algunos elementos que nos hubiesen venido bien ahora para esta reparación. Como por ejemplo, un poco de lija y un poco de disolvente o alcohol o algo para poder limpiar la superficie por dentro. Porque por ejemplo, después del corte, todo este polvito, todas estas impurezas al final harán que el pegamento puede que no fije bien. Vamos a limpiar bien la parte de dentro y ahora veréis como sale el papel higiénico. El algodón no engaña nunca y saldrá muy sucio. Es importantísimo hacer este paso porque si no, como decía antes, el pegamento no... ¿Qué? ¿Alguien ha visto mis planos de cómo se pegan las palas? ¡No encuentro el plano! ¡Mierda! ¡Mierda! Tío, ¿qué es el problema, tío? He perdido los planos, tío, de cómo se pega la pala. No me jodas. Estaban en chino y no los entendías, tío. Ya, tío, pero me venían guay, me venían guay. Me daban confianza. ¿Y tú me podrías explicar cómo se hace? Claro, tío, sin problemas. ¿Sí? Sí. Venga. Lo primero de todo. Una vez hemos cortado la hoja, hemos limpiado, hemos lijado la parte de dentro, hemos lijado esta parte de aquí de la pala, hemos comprobado que encaja... Pasamos ya a la parte de pegado. ¿Has hablado de los pegamentos? Sí. Nosotros vamos a utilizar esta barrita de aquí, ¿vale? Puedes aplicar o bien con una pistola que toque. Reganchas esto ahí y se va derritiendo y lo vas aplicando. O más rápido, con una pistolita de estas que tira calor hasta acá. ¿Vale? Entonces, mi Fernando mira dando calor y ir derritiendo la barra sobre la hoja. A mí me gusta más utilizar la pistola de capante que la otra, la de pegamento termofusible normal, porque esto mantiene la superficie y el pegamento caliente más tiempo. De la otra manera, con la pistola de pegamento normal, enseguida se enfriaría el pegamento y casi que no daría tiempo a insertar la hoja dentro del mástil. Entonces, este proceso, nosotros lo venimos haciendo y nos parece que es mejor del otro. Vale, ahora, como veis, hemos hecho una capa finita de pegamento, ¿vale? Uniforme. La calentamos un poco. Y metemos la hoja dentro del mástil. A la hora de meterlo, siempre es importante ir dándole vueltecitas para que se vayan yendo todas las burbujas. Hasta que llegamos al final. Cuando llegamos al final, apretamos y lo dejamos ya que se seque. Una vez ha secado un poco, sin dejar que se acabe de secar el pegamento del todo, lo que vamos a hacer es, con el mismo dedo, vamos a quitar todo lo que sobra. Y luego, cuando ya tengamos la otra hoja pegada, remataremos poniéndole solo un poquito de pegamento para que no entre nada de agua. Ahora, cuando metamos la hoja dentro del mástil, tenemos que darle el ángulo que nosotros queremos. Vale, le vamos a dar un ángulo de 90 grados, pero cada uno que se ponga el que consiguió. Si te pones la pala de un ángulo en el que no te gusta, lo único que tienes que hacer es calentar un poquito una hoja y girarla. Porque este pegamento, lo bueno que tiene es que podemos calentarlo y despegar la hoja sin ningún problema. Lo dicho, vamos girándolo para quitar las burbujas. Y cuando llegamos al final, apretamos y le damos el ángulo. El ángulo de cálculo está en el ángulo. ¿Dale? El ángulo de concreto está en un ángulo. Están en un ángulo. Y ya está. Por último, ya tenemos la pala pegada al ángulo que nosotros queremos. Entonces, hemos retirado ya el sobrante y vamos a ponerle una pequeña capita de pegamento por la junta, ¿vale? Para sellarle y que no nos entre nada de agua. Igual que antes, calentamos pegamento y vamos poniendo. Le decimos a nuestro compañero que vaya girando la hoja lentamente. Y ya tenemos la pala pegamento. Y ya tenemos la pala pegamento. lo bueno que tiene es que este pegamento lo bueno que tiene que ahora lo tendríamos que dejar así dos días para que se enfríe rápido y poder ponerle la cinta rápido y que se use si tenéis una piscina, una fuente o algo por aquí lo único que tenéis que hacer es girarlo al agua ¡Saludos! Hola, soy Luis y estoy todo mareado hostia, que pegato, tío